María Fernanda Cabal denunció un plan para intimidarla en su residencia en Bogotá. Funcionario del gobierno estaría detrás. Aseguró que fue informada por una fuente altamente fiable desde el Cauca. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático les exigió de manera urgente medidas de seguridad al presidente Gustavo Petro y la vicepresidente Francia Márquez ante informaciones que obtuvo sobre un plan para intimidarla a ella y a su familia en su residencia en Bogotá. De acuerdo con la congresista pudo conocer el hecho gracias a una fuente altamente fiable vinculada a una organización indígena en el departamento del Cauca. Toda la denuncia la consignó en una carta que envió a los mandatarios y que posteó en sus redes sociales. Me permito dirigirme a ustedes de manera urgente para informar y solicitar acciones concretas frente a series amenazas que comprometen mi integridad física y la de mi entorno familiar. Dichas amenazas, percibo, son una directa consecuencia de mi posición crítica y opositadora a su administración, amparada por el estatuto de oposición. Abre la carta de la senadora. Lo más grave del asunto, según la denuncia de Cabal, es que la coordinación de los hechos intimidatorios sería de un individuo afiliado al gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyo nombre no fue especificado, pero quien habría planificado el acto para este jueves 8 de febrero. Este acto, descrito como una murga, tiene el potencial de desencadenar un problema de orden público con consecuencias impredecibles, agrega la parlamentaria. Al parecer, el objetivo es instaurar una revuelta potencialmente violenta como la que se protagonizaron grupos indígenas en las instalaciones de la revista Semana el pasado mes de septiembre, y que pudo ser controlada luego de varios minutos gracias a la presencia de las autoridades. La senadora recuerda en su comunicado el artículo 30 de la ley del estatuto de oposición, el cual de entrada deja claro que debe garantizarse la seguridad para los miembros de las organizaciones políticas que se declaren en oposición. El gobierno nacional estructurará programas de protección y seguridad con enfoque diferencial y de género para los directivos y miembros de organizaciones políticas declaradas en oposición. Por tanto, y ante la gravedad de los hechos de denuncia, Cabal pidió la mayor celeridad posible en la preparación de las medidas preventivas y de seguridad para su caso, considerando que la instigación se realizaría tan solo en dos días. Que salvaguarden mi bienestar, el de mi familia y el de mis vecinos, quienes merecen vivir en paz y seguridad. Es imperativo que el Estado asegure la protección de todos sus ciudadanos frente a cualquier forma de violencia o intimidación. Concluye el escrito firmado por la congresista.